¡Suscríbete al canal! Yo encuentre las alitas que perdí hace tiempo Y puede que yo sea un idiota que te dejó marchar sin pronunciar palabras Pero como digo en un momento las cosas que debí haberte dicho hace tanto, tanto tiempo ¿Cómo te pido perdón si ni yo mismo he podido perdonarte? ¿Cómo te guardo rencor si tu único pecado ha sido enamorarte? De este sabor a mentiras, de este permanente no lo vuelvo a ser Y aunque contigo se me va en la vida, carece de sentir nuestra verdad investida Llévate mis pies para que camines Llévate esta soledad que me deprime Este silencio para que no termine Llévate mis ganas de seguir viviendo Las veces que fallé a tus sentimientos Sin darme ni siquiera cuenta te lo estoy pidiendo Llévate mi Dios Quédate de mis razones Llévate mi olvido para que no recuerdes Este silencio para que me perdones ¿Cómo te pido perdón si ni yo mismo he podido perdonarte? ¿Cómo te guardo rencor si tu único pecado ha sido enamorarte? De este sabor a mentiras, de este permanente no lo vuelvo a ser Aunque contigo se me va en la vida, carece de sentir nuestra verdad investida Llévate mis pies para que camines Llévate esta soledad que me deprime Este silencio para que no termine Llévate mis ganas de seguir viviendo Las veces que fallé a tus sentimientos Sin darme ni siquiera cuenta te lo estoy pidiendo Llévate mi Dios Quédate de mis razones Llévate mi olvido para que no recuerdes Este silencio para que me perdones Quédate de mis razones Quédate de mis razones Gracias por ver el video